Entiendo que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se detiene, solo vivo para ti Dame solo un beso, que me alcance a morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Y cuando te me acercas, se acelera mi motor Me da fiebre y me hago fuego, y me vuelvo a consumir Dame solo un beso, que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandones más Tiendo a recuperarme en la cuna de tus cáteres Silencio, se abre la tierra Se alzan los mares al compás de un volcán Luna Luna Gracias por ver el video